Luego de escuchar la sustentación del trabajo de investigación Estado del Arte del Uso de Redes Sociales en Bibliotecas de América del Norte y China, presentado por la estudiante Josel Inducero Huaraca Chumpitás con código 1603-03-08, y concluida dicha sustentación, el jurado procedió a la siguiente calificación. Aprobado con mención honrosa en números 16. Podemos felicitar a la nueva, por la aprobación de esta sustentación, y la estudiante tiene el camino expedito para iniciar los trámites de bachillerato. Felicitaciones y esperemos que pronto seas bachillerato. Felicitaciones, señorita. Gracias. Lo único que me queda indicar antes de concluir, agradecer al jurado que nos ha acompañado el día de hoy, agradecer al estudiante también por su sustentación, y solo recomendarle que inicie sus trámites administrativos lo antes posible, porque creo que la universidad y la escuela se merecen tener un buen número de bachilleros y un buen número de investigadores, porque esto es positivo, no solo para la universidad, sino también para el país. Muchas gracias, y esperamos verla de bachiller muy pronto.